hola qué tal bienvenidos a aloff la demo del juego completo ya que el juego en sí creo que todavía no sale así que ustedes también lo van a poder probar lo estaré probando en calidad baja completamente porque se me laguea me fue a muy pocos fps así que he bajado esto y también he cambiado en la resolución dinámica es el primer juego que tiene que estaré probando con esta con estos perfiles he puesto performance y mayores fps al menos en la pantalla de inicio me va a 60 fps pero ya dentro del juego seguro se bajará solo espero que no sea tanto para poder explorar todo lo que se pueda no al parecer el juego también tiene un editor de islas donde tú puedes crear pues no lo he probado ya será para otro otro vídeo pero bueno nada más creo no hay español hay francés y inglés algo que sí vi es que hay primera persona y tercera ya de acuerdo a lo que tú estás acostumbrado pues lo puedes ir cambiando yo estaré yo seré tercera persona porque puedes crear un personaje aquí este es mi personaje que termine creando pero tú puedes crear otro más incluso así que voy a crear otro más mira como ese soy yo cuando me despierto muy bien vamos a crear un personaje de cero para que vean todo lo que puedes hacer antes de empezar puedes cambiar el cuerpo voy a poner ya que ya tengo mi personaje pero ya que estoy creando una nuevo voy a ponerme algo más exagerado no más musculoso a este este parece que te pega pero tiene una cara muy femenina me parece también puedes poner un cuerpo femenino obviamente puedes escoger tu tono de piel por cierto si se ve muy borroso ya saben por qué es es porque le he puesto la resolución esa dinámica para que se ajuste un poco los fps si me vaya un poco mejor pero tú no lo necesitas si tú lo puedes activar o incluso ponerlo de mayor calidad si tienes una buena pc este soy este soy yo en mis sueños mi tono de piel creo que es este no debe ahora podemos ir por los ojos la cara vamos a ponerle uno mucho más marcada no este yo creo que está bien pero claro el bigote le da un aspecto gracioso o del luchador de yuk kung fu o algo así así que le vamos a cambiar el ojo a morado o azul es que los colores de ojos son muy bonitos este de aquí creo está muy bonito lástima que no haya nacido con esos ojos pero bueno el color negro tampoco está mal de hecho este es el mío pero si está en el sol y estoy viendo directamente el sol mientras me quedo ciego así se ve pero en esta ocasión usaría verde creo que usaría este aunque estos también me gustan de acá voy a usar este de acá color color de cabello bueno acá podemos aprovechar voy a usar este me hace recordar a la película de bueno el diseño del personaje a la película de tierra de osos quizás se llamaba no me acuerdo que lo vi hace mucho tiempo pero hay que aprovechar en cambiarle de color rojo está bien me hace recordar también a otro personaje hubo pero claro le podemos poner barba una buena barba hay que ponerle y un buen bigote de esas que tienen que se parece bigote de lana algo así simple pero eficaz o hay otro mejor o capaz más estilizado para que se vean de paso si bien se ve cabello largo mucha barba al menos que se vea elegante bob elegante y creo que en barba pues si me quedo con ese pero vamos a ver las otras opciones que hay porque hay varias opciones y parece que va a haber background dice y se supone que saldrá eso ya en el juego completo muy bien puede ser lampiño pero no muy poca barba no convence me gusta más el diseño de las barbas cuando están largas este no este me gusta pero claro tengo que ponerle rojo no cuál es que este creo que es no este es este es muy a ver no está bien entonces acertamos en la tonalidad de color aunque parecía es este está bien creo o sea este es como que muy vikingo ya está amarrado mucha cosa pero este está muy normal no digamos que eres tú si no te afeitas yo creo que está bien este de aquí y tatuajes pero eso no hay así que voy a poner listo y claro como este no es para nada antoni le voy a poner antono antono porque no soy pues pero me gusta el diseño y para hacerlo un poco diferente al original que había hecho así que esta vez seremos antono confirmamos y ahí aparece nuestro personaje oye me gusta bastante que tu personaje salga en la pantalla de inicio gotsito esa parte me gusta claro no lo ves tan claro pero todo sea por los fps y podemos ir a isla editor pero no voy a iniciar el juego voy a puedes crear varios mapas yo supongo que cada vez son mapas distintos creados de forma aleatoria el mapa se va a llamar coffee lo siento que me tocó café en todo coffee map se va a llamar también hay cosas para configurar modo creativo modo paz así que va a haber enemigos como se vio este un kit de estar para iniciar no yo creo que lo voy a dejar tal y como está no pero si tú quieres por ejemplo en minecraft a mí me gustaba poner un kit de inicio porque así como que te recibía el mundo con una ligera bienvenida creamos el mapa eso sí no sé cuánto vaya a tardar en crearse el mapa pero hay que recordar que también es una pre alfa demo así que incluso pueden optimizarlo aún más cuando salga completa de momento me está yendo a 12 fps mal no mal 10 fps que puedo hacer 8 fps es que creo que es porque estoy grabando y porque active la webcam pero bueno voy a ir mostrando entonces cosas que se puedan hacer para que no se note tanto el bajo no voy a ir mostrando por ejemplo voy avanzando y a ver si encontramos algo por aquí o a lo mejor será a también tiene el modo foto en modo foto me gustaría que la calidad se aumente como todo ya está estático pues deberían aumentarle un poquito la calidad tiene muchas cosas tiene zoom y hoy no así por cierto cuando tomas la foto se te abre una carpeta dentro de en tu carpeta pues en tu disco no distancia de foco a ver ahí yo creo que está bien profundidad pero no voy a tomar fotos creo solamente quiero ver todo lo que puede ofrecer viñetas saturación contraste prof perfiles de color me habrá gustado que el juego en sí me vaya a muchos fps pero bueno no puedo hacer tiempo del día como puedo hacer pero qué pasa red si retrocedo neblina claro pero como no sé en el exterior estoy dentro de una zona con rocas entonces esto supongo que no se ve tanto o al menos que ponga en la mañana digamos que lo pongo aquí no tampoco es que pensé que en la mañana suele haber mucho mucha neblina o sea es que todavía no están disponibles para exportar a ese esto lo podemos cambiar no puedo haber le pongo antoni a esto debe ser la foto que al formato el nombre del formato o del archivo y voy a tomarle una foto entonces ya para que no sea en bando todo lo que he hecho o en la efe tomamos foto listo se me abrió la carpeta regreso ya ahora cómo hacemos a mira se regresó como algo para que sea interesante el juego y no se noten los bajos fps que me está yendo es que de hecho yo pienso que si dejo de grabar pues me va a ir a más porque ya sin grabar y antes de cambiar la configuración me estaba yendo a 20 o 30 no 20 hay que ser honestos de 30 tampoco a ver vamos a ir por aquí ya me parece mucho al mapa que he creado antes a lo mejor no cambia lo que cambia quizás son las zonas de spawn y eso ya hay algo gigante voy a ir por aquí no voy a hablar tanto para así poder recortar y mostrar las partes más privadas no más más interesantes qué es este lugar esto me gustaría es una es un árbol es no sé no está flotando pero pareciera que sí es una son raíces muy fuertes que hay acá y acá hay algo no pero es un camino a ver vamos a hacer por aquí o fue por donde vivimos creo que no aunque así es el donde estuvimos es que fuimos por el otro lado imagino pero bueno vamos por aquí y a ver y hay que nos encontramos por cierto creo que ambos caminos llevan al mismo lugar porque eso me pasó en la anterior también yo intentaba y por un lado que pues pensé que iba a ser como que distinto al otro lado no a la derecha porque yo también fui por la izquierda pero al parecer derecha izquierda te llevan al mismo objetivo pero claro supongo que es porque aquí es como que inicia alguna algo donde estamos a ponerse la creatividad es nuestro recurso más valioso vamos a poner a aprender aprendimos a hacer una mesa que se puede talar a ver puedo ponerlo no pero necesito madera y como obtengo manera encuentra puedo golpear esto veamos no me pide hacha bueno ya tenemos una misión para avanzar con la introducción que es encontrar encontrar madera yo supongo que es como muchos juegos de recolección vamos por los más pequeños acá nos dieron tres necesitamos 5 me hace recordar al ego forma y porque en leo forma y también yo de hecho pensé que íbamos a encontrar o teníamos que buscar madera en el piso pero no son arbolitos pequeños los grandes necesitamos ya el hacha acá me salió y podemos agarrar ramitas también que van sale hoy que loco esto si no tiene no he visto en el otro juego está pasando ahí neblina o llamar ya me fui al cielo pero bueno antes de ir al cielo vamos a poner esto de aquí oye ya me acostumbré a los fps ya me siento como si estuviera en una película de animación ya está no ahora nos pide encontrar piedras pequeñas tenemos esto no sé qué es esto a ver vamos a ver aquí condiciones vamos a ver todo lo que tiene ya objetos equipados podemos equiparnos cosas tenemos inventarios esto imagino que es comida esto no sé qué es esto es para compartir que va a haber interacciones interesante tiene movimientos combos de combate yo en combate su boca y si ya me va a ir muy mal pero al menos voy a grabar el inicio no es lo más sencillo la pequeña introducción que nos van a ir mostrando pero bueno vamos a buscar piedras y fuera una piedra aquí pues ya está ya aquí tenemos piedras esto imagino que es suficiente ahora podemos craftear un picax usando vamos regresamos esto es un picax ingredientes eso también me gusta oye hay muchas cositas de ese juego me gusta que recapitulando me gusta que puedas recoger las ramitas que salen de los árboles y me gusta que tú vayas descubriendo los los crafteos pero bueno para no equivocarnos craftear usando tenemos que averiguarlo supongo para craftear vamos a hacer la de minecraft ya pero qué pasa si pongo más no me deja a sólo me dejan dos entonces no están ya puedo aprender una nueva receta con tres de estos lo voy a aprender esto no me va a dar el hacha o el pico pero aprendemos algo nuevo con esto ya tenemos listo ahora tenemos algo nuevo un nuevo recurso podemos craftear otro más pero eso no es nuestra misión yo imagino que esto y esto dice que lo bueno es que no es tan intuitivo no porque pones uno y uno y ya no te deja poner más así que ya tenemos stone hammer aquí está es la receta podemos craftearlo de nuevo vamos a ver qué nos pide no nos pide craftear el pico de a ver qué pasa si pongo dos piedras a lo mejor con esto la calle tenemos una receta ya desbloqueada para hacerlo más fácil la próxima vez tenemos esto también que no creo que lo necesitemos y pongo esto se desaparece no me deja poner si pongo esto y al equipo no si pongo así y entonces si pongo esto no me va a dejar no pero ya no me da mi que no sé qué hacer puedo craftear otro más de esto supongo pero vamos a intentarlo se ha desbloqueado más cosas a ver a qué entonces que solamente descubro descubro la receta así hago esto tengo otro hacha no acá se puede ver la tengo dos pero la primera vez de craftear así ya bueno tenemos algo nuevo con esto me puedo hacer estos dos voy a hacerlo esto una acce a stone hammer stone axe ok vamos a hacerlo entonces ya tenemos una nueva que tampoco es el que necesitamos porque necesitamos el pique vamos a hacer de nuevo entonces continuemos continuemos desbloquear me hace recordar a un juego que empezaba de cero no había ni universo creo bueno si había un planeta pero tú ibas desbloqueando cosas empezabas con fuego aire tormentas y así va evolucionando dudley universe creo que se llama o algo así a esto me está haciendo recordar vamos a hacer los tres entonces ya está ahora sí ya tenemos el stone pique axe pique axe pique axe listo ahora sí ya está en la misión no vamos a ver qué me dice explora la isla y encuentra un segunda piedra de conocimiento pero yo quiero como me lo equipo tengo esto aquí aquí a aquí con una para para construir y reparar y esto es para el árbol recién va entonces necesitaba algo filoso y qué pasa si me alejo digamos que me quiero ir por aquí hay 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 acá me quiero ir entonces o seguir crafteando a ver no bueno no ya no tengo material no entonces no necesito estar o sea puedo poner la mesa de crafteo eso también me gusta si es así y no lo estoy mal interpretando pero 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 me salen tres aquí vamos a capón también me sale tres me gusta entonces pero vamos a seguir viendo si en verdad porque a lo mejor hay un límite no de que tú puedes craftear y porque esto es posible craftear con mano no necesitas una mesa pero bueno vamos a explorar porque necesitamos una según ahí hay algo brilla qué pasa si salto lo averiguamos no tú qué crees que tengo impulsos como cosmo hay a por cierto voy a aprovechar para recoger madera no y piedra también porque me había quedado sin piedra por ejemplo por cierto cómo elimino cómo saco toda esta neblina no hay forma esto será una piedra del conocimiento creo que no muy bien porque seguramente voy a estar explorando le meto su recortada y luego ya lo pongo de nuevo veamos cuando ya lo encuentre que fue porque a lo mejor imagínate que tarde mil años para que no le moleste los ojos también porque está yendo a 15 fps pero bueno por cierto no recuerdo que se vieran los fps creo que eso lo habrán metido recién no hay mapa no no hay mapa pero a lo mejor se puede craftear más adelante lo que me gustó es que a diferencia por ejemplo de otros juegos aquí primero tenías que craftear el pico bueno hay muchos juegos así pero yo no los he probado este es el primero donde tienes que craftear primero la herramienta el pico en la parte de la herramienta y luego con esa parte usar el resto de cosas que recolectado para crear el arma está bien me gusta gucci como dice la pp escuché bien gucci pero donde mira que ya a lo mejor podemos romper aquí y como rompo pero ya no puedo romper más si puedo listo ya encontré que ya acá debe haber algo pues si no está tapado por aquí está o lo mejor es un atajo no hacia otro camino arriba voy a ir a ver si acá arriba hay algo ya lo vi ya bien no 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 tardé tanto como pensé que íbamos a hacerlo así que hay nuevo parkour con 10 fps es por cierto de los fps desaparecieron a una vez que está como estaba oscuro no me hago no hay daño de caída el problema es como regreso puedo correr no no me había dado cuenta yo estaba yendo caminando todo el rato porque tampoco me he dado cuenta a lo mejor si estaba corriendo pero estaba distraído pensando cosas muy bien vamos a hacerlo bien muy bien vamos a hacerlo bien a parkour extremo otra vez cualquier cosa es porque es son los fps chicos yo no soy yo tengo increíbles habilidades y yo vengo del tower of hell yo vengo de minecraft parkour modo hardcore hd high definition 360p pero bueno vamos a mi problema es que salto y suelto w en este caso creo que tengo que saltar y seguir presionando el w así que vamos a hacerlo con esta nueva técnica que hemos aprendido a cultivar el día de hoy estamos haciendo que algo muy fácil se vuelva imposible bien ya están presionamos w lista presionamos w otra vez el problema es que había saltado un poquito antes no al parecer este juego es para hardcores te imaginas no esto es fácil no tengo que recordar creo tengo que recordar no sé si mostrarlo o recortar para empezar va a haber alguien viendo cómo sufro no lo sé pero cualquier cosa lo pueden dejar en los comentarios como dijo una vez la gran pepis pepis o y ya acá me voy a acercar un poco hay algo ahí ley da un dice me puedo dormir en una roca flotante y qué pasa se amanece no creo que no es como para descansar la tipografía está un poco extraña poco elegible pero se entiende supongo es que luego ves una tipografía así un texto y abajo se ve otro 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 otra fuente se dice no otra fuente de texto entonces no sé a lo mejor si bien cambian lo de abajo o dejan lo de arriba pero es que se ven dos fuentes en la misma pantalla se ve raro pero veamos que hemos aprendido a entonces lo que vayamos encontrando como se creasteaban cosas a con b a esto es todo lo que tenemos no puedo construir de ala no yo no voy a construir chicos porque solamente tengo que grabar 20 minutos que llevamos 20 minutos pero vamos a ver dónde se acá hola ala y está barato hola chicos este juego me gusta ojalá lo optimice para poder jugarlo bien no vamos a llevar esto pero claro ahorita donde es no es que no sea donde llevarlo o lo puedo poner donde sea creo que no hay daño de caída bien vamos a ver si puedo regresar donde estaba todo lo dejo aquí y ya así probamos si se puede con solo ponerlo tú vamos a craftear necesito esto no necesito esto aunque fácil podría ir aquí y ya no pero no tenemos materiales nuevos así que no podemos descubrir nuevos crafteos pero ya que tenemos esto podemos ponerlo aquí digamos y a ver qué pasa automático dice y qué hace esto me pide a claro tengo hacha no vamos a ver no esto no puedo talar chicos esto me lo puedo llevar solo con la e voy a llevarme es que quiero ver qué hace que me va a dar crea crea para piso creo que me pide acá puedo romper tenemos nuestro primer empezado empezó la civilización humana chicos la deforestación qué raro no me deja recoger acá habrá más acá hay más pero tú te puedes dormir donde quieras al parecer te agacha la cabeza y pum te pones a ver el panorama y claro luego si quieres tomas foto y lo presumes con tus amigos pero bueno nada más veamos vamos a bien escondido están pero vamos a ver cómo se usa me están haciendo cambiar más todavía pero bueno voy a llevarme esto a ver se está volviendo más complicado o sea mientras más madera voy poniendo más complicado se hace ya ya ahora tenemos que gracia en la aquí supuestamente no pero acá no hay nada a ver tengo que usar esto esto será no dice word bench entonces work aquí pero acá no me sale nada tendría que regresar a ver vamos a regresar creo que era por aquí no puedo craftear otro tampoco hay mucho problema a ver este es bueno si me pide madera ya no tengo ya tengo 7 bien vamos a regresar y quedarnos acá porque a lo mejor si lo necesitamos cerca para desbloquear o descubrir nuevas cosas aunque está raro porque tengo tenemos esto pero acá ya no sale yo creo que sí o sí perdón por dónde era chicos ya me parece creo que era aquí no y aquí vamos a crear vamos a ponerlo aquí listo ya tenemos otro mira casi sale pero no me deja o a lo mejor necesita a ver digamos esto no qué raro porque esto de aquí y esto y ya sabemos que tenemos esto vamos a desgraciarlo ya que estamos se ha desbloqueado nuevas cosas y porque ahora sí puedo usarlo capaz necesito más de esto no vamos a hacerlo entonces ya necesito uno de tablones un tablón y dos esto no sé cómo se llama pero aprendemos nueva receta vamos a gracia no listo con eso yo sé que completamos misiones el problema es cómo usamos a ver aquí o acá ahí sí equipar ya está y como como equipa mi ahí me morí pero vamos a intentar ya sé que vamos a saltar acá ah ok ok vuela solo si tú presionas de doble va bajando qué loco y si presionas ese va subiendo pero él se impulsa solo puedes dar un pequeño boost dice con el click podemos poner en modo slow slow entonces ya podemos irnos de esta isla aunque ahí sale que está mi casa porque sale que está mi casa ahí a ver vamos a averiguarlo ya yo no recuerdo haber hecho una casa no soy yo chicos mira que feliz en mi personaje en puro pixel supuestamente mi casa está vamos a buscarlo vamos a tomar el bus también listo es lo lamento que se vea muy mal los cps pero qué pasa si me suelto de aquí a ya llegué ya imagino que mi casa es donde están los objetos pero con esto también puedo llegar fácil a otros lugares o sea ya pudiera la siguiente y vamos a la siguiente isla y lo dejamos ahí para que ya tú con tu pc pues vayas descubriendo todo esto pero espera déjame subir cuando choca o vamos a ir a esa isla de al frente imagino que acá ya no hay nada para mí pero hay madera hay recursos podría regresar más adelante porque off stream si me va a mejores cps entonces ahí ya lo probaré más todavía pero vamos a ver qué hay aquí se 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 uu mira qué hay allá se podrá llegar no se ve algo oscuro parece una tierra aquí allá el fondo allá el fondo aquí parece muy pequeñito podría servir para solamente talar los árboles e irnos pero sería muy triste dejar todo plano no hay algo porque qué es esto no sé si bajemos un rato ya uy enemigos 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 no 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 ok esos lugares enemigos yo no puedo pelear no a la violencia creo que allá al fondo no se puede ir donde está esa tornado gigante que parece piedra pero no lo distingo bien ay lo que me gusta es que ya tengo la sala de netherite desde el inicio bueno casi el inicio no tardamos como 20 minutos pero se puede hacer mucho más rápido todavía solo que yo me fui por ahí a explorar también me caí muchas veces estoy exhausto entonces hay un límite de lo que puedes volar o está exhausto si está exhausto por volar y por correr también cansarán si correr también cansa no se ve arriba hay algo otra piedra del conocimiento significa otra receta entonces nuestro objetivo en este juego chicos que ya tenemos el conocimiento suficiente es encontrar recetas para desbloquear nuevas cosas en la mesa de crafteo podemos tener mesa de crafteo podemos tener para matar a madera una cama me hubiera gustado tener una cama pero bueno y a la hora de tener tu workbench vas a poder desbloquear nuevas recetas pero vas a tener que ir descubriéndolos tú solo y nada más no hoy el juego está muy muy interesante me ha gustado es de esos juegos que le juego mira y te podemos hacer una casa de puro césped o podemos decorar no para que se vea el césped bueno nada más tenemos de momento voy a poner mi cama que era así vamos a hacer eso y ya luego nos vamos pero déjame ver si puedo ir arriba como llego ya está creo que está perfecto perfecto bien llegué no también puedo consumir así que a ver es que es muy difícil controlarlo voy a acomodarme bien voy a hacer como boss light year me acomodo ya si no puedo en este intento lo dejo me voy a hacer mi camita cuando esté de picada también aumenta la velocidad así que puede ser contraproduce que hago lo mato a lo puedo alimentar dice a pero no tengo maíz lo que voy a hacer es ya tengo no necesitaba tanta madera para la cama me voy a quedar aquí ya que está esta zona vamos a ver qué tal va aparecerá que en este lugar ya hay animales vamos a donde se crafteaba aquí no se construía a ver lo malo es que es verde entonces se va a perder entre la maleza puedo rotarlo bien excelente con la q vamos a dejarlo aquí listo ya te por cierto me hubiera gustado que me sigan dando guías pistas tutoriales o objetivos no como hace esto mesa de crafteo luego recolecta esto me hubiera gustado que siga diciendo como busca otro conocimiento y cosas así así como que ya tengo pues algo por hacer no ya que me siento muy libre y cuando me siento muy libre pues realmente no hago mucho pero bueno ya me implanté mis objetivos que es buscarlos las piezas de la vida de conocimiento luego pelear quizás por ahí cosas así pero bueno ya tenemos un nuevo hogar otra vez no me voy sin intentarlo una vez más lo logramos vamos a ver que sé que era ya un timón entonces también se puede craftear un barco esto me hace recordar el solar pan que un juego que también va a salir es esto de aquí mi velocidad aumentado por dormir bien oye ya nada más vámonos chicos si no cuánto tiempo vamos en media hora ya no puede ser voy a tener que recortar ciertas partes no adiós chicos cuídense fue un placer me gustó el juego creo que me ha sorprendido mucho más de lo que esperaba el problema ya es el lag pero se puede solucionar con actualizaciones seguramente optimizar mejor dicho no adiós cuídense hasta la hasta pronto y espero que les haya gustado adiós bye sayonara goodbye arrivederci y linson y